Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico de Inglés Corporativo. Muy buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Muy bien. Vamos a esperar un par de un par de minutitos en los que se incorporan sus compañeros. Solamente me confirman si ven mi pantalla de presentación, por favor. Sí. Ok, gracias. ¿Dónde de acuerdo? No sé. Ok, Lucía, muchas gracias. Edward, muchas gracias. Hola. Por la licenciada. Ok, muy bien. Bien. Bueno. Vamos a comenzar entonces. Muy buenas noches. Espero me escuchen bien. ¿Verdad? Sean bienvenidos a esta clase de Excel Básico, ¿Verdad? Que corresponde a la semana 2, sección 2, ¿Verdad? Y estamos en lo que es la clase, prácticamente la clase número 5, ¿Verdad? Bien, espero hayan tenido un excelente fin de semana, ¿Verdad? Espero que hayan podido descansar y pues, este, reponer las fuerzas, ¿Verdad? Bueno, antes de comenzar, fíjense que les tengo unos datos estadísticos que realmente me preocupan, ¿Verdad? O sea, como les mencioné anteriormente, ¿Verdad? No tengo, no hay ningún problema en que ustedes no entreguen los ejercicios a que yo les proporciono, ¿Verdad? Son, no son ejercicios, eh, obviamente evaluados. Sin embargo, como les mencionaba, para mí son de suma importancia, ya que, este, ¿Verdad? Me sirven a mí como parámetro para poder verificar que ustedes están haciendo los ejercicios. Al menos en este caso, a mí me sirven para saber que ustedes están practicando, ¿Verdad? Entonces, por acá les muestro, bueno, acá ya más tarde voy a hablar con el otro grupo, pero de las personas que conforman este grupo, eh, tengo en el WhatsApp, ¿Verdad? Eh, un aproximado de cerca de 42 personas, de las cuales, de esas 42 personas, 4 somos del equipo de, eh, Inglés Corporativo, ¿Verdad? Y 22 personas han entregado o entregaron por lo menos en 1, 2, 3 o hasta 4, hasta los 4 ejercicios de la semana pasada. La verdad es, podríamos decir que estamos hablando que está un poco más arriba de lo que es la mitad, ¿Verdad? Correspondiente a este grupo y los quiero felicitar por eso, pero aún a pesar yo, eh, esperaba al menos contar con 30 participaciones, ¿Verdad? Les comenté en el grupo que lo de, eh, he permitido subir las, las tareas pendientes hasta mañana al mediodía. De ahí voy a cerrar esta, este registro de tareas y ahí sí ya no se van a permitir. De ahí, este, el jueves le voy a colocar lo que sería el registro de tareas de esta semana, ¿Verdad? Entonces, solamente les quería mostrar esto porque, eh, en verdad a mí sí me preocupó un poco que no estemos practicando, ¿Sí? Lo otro es que igual he estado, me he estado percatando que, eh, han estado algunos entrando a la plataforma, pero, eh, tampoco sé si están haciendo los ejercicios. Como les explico, mi intención es que ustedes estén aplicando los ejercicios, ¿Verdad? Porque a mí eso es lo que me interesa, ¿Verdad? Prácticamente. Entonces, eh, tengo 22 personas ahorita conectadas. Me gustaría que por favor, eh, encenderan su cámara por si llegamos a tener visita de ISAFOR, ¿Verdad? Para que se percaten que estamos con personas, ¿Verdad? Recibiendo esta capacitación. Los que puedan encenderlo, por lo menos unos 10, 15 minutitos, se los voy a agradecer mucho, ¿Ok? Bueno, vamos entonces a comenzar. Voy a compartir nuevamente pantalla, por favor. Ahí vamos a ver. Muy bien. Entonces, eh, vamos a comenzar entonces ahora con lo que es la semana número 2, ¿Verdad? Esto es la sección 2. Y vamos a hablar sobre algunos temas muy importantes. Ok, los que no puedan encender la cámara, pero igual por ahí dejen el comentario, ¿Verdad? Vamos a ver en la semana 2, referencias, formatos condicionales y funciones básicas. Vamos ya, ya vamos a entrar un poquito con respecto al trabajo de funciones, ¿Sí? Estas funciones son las que vamos a ocupar. Algunos ya tienen experiencia en esto, ¿Verdad? Otros quizás no, ¿Verdad? Pero aquí de eso se trata. Recuérdese que puede estar entrando a las, a la plataforma para que usted pueda checar la información y traer sus dudas a esta clase, ¿Verdad? La sesión de hoy corresponde a la sesión número 5, ¿Verdad? Y el tema es referencias relativas y absolutas. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver entonces el objetivo de esta clase. Bueno, el objetivo es que ustedes al final, ¿Verdad? Sepan el uso de las diferentes referencias con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. ¿Ok? Entonces vamos a enmarcar un poco esto de acá. ¿Sí? Y lo quiero dejar muy en claro, ¿Verdad? Vamos a utilizar referencias. ¿Sí? ¿Para qué? Para realizar operaciones con fórmulas y también con funciones. Acordémonos que no es lo mismo una fórmula que una función. Esto con el fin de automatizar, miren, automatizar, ¿Qué? Los procesos dentro de grandes bases de datos. ¿Ok? Vamos a ver si al final logramos cumplir lo que es el objetivo, ¿Verdad? Que nos estamos planteando. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Seguimos. Bueno, vamos a ver acá. Referencias absolutas y referencias relativas. Hay un punto muy importante que quiero comentarles antes de que veamos esto de la teoría. Y es que las, las referencias relativas ya las hemos utilizado o las hemos utilizado de manera indirecta y nosotros no nos hemos percatado. Entonces, nosotros debemos de entender ahora. Edith, verifique ahí, por favor, si gusta, desconectese y vuélvase a conectar, ¿Verdad? Para verificar si es el audio de usted, porque de aquí no tengo ahorita nadie que me, que me exprese que tenemos problemas de audio. Todos me escuchan bien, ¿Verdad? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, Edith, tal vez pueda revisar por ahí, este, ¿Cómo se llama? El, eh, cómo, si se desconecta o, y se vuelve a conectar, ¿Verdad? Porque a veces es el problema del, de Zoom, que no, no sé por qué a veces, eh, cuando hay baja latencia de Internet, pues como que da problema. Muy bien. Entonces, les mencionaba que las referencias relativas nosotros ya las usamos, ¿Sí? Son, eh, las referencias a las celdas que hacemos cuando hacemos algunas operaciones o llamamos, eh, y utilizamos alguna función y esa función necesita algunos argumentos o parámetros para poder funcionar. Entonces, vamos a decir que una referencia identifica una celda o rango de celdas de manera única en Excel. Entonces, cuando hablamos de eso es cuando estamos reconociendo, por ejemplo, decimos a uno, por ejemplo, entonces estamos haciendo referencia a quién? A la celda con el nombre a uno, pero realmente estamos haciendo referencia al, al, al lugar o al contenido que tiene la celda. Pregunta, ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le estamos, Díaz? Al lugar. Al lugar. ¿Sí? O al contenido. ¿Sí? Para mi modo de ver al, a ambos. A ambos, muy bien. Podríamos decir que a ambos es, eh, digámoslo así, el lugar, cuando decimos a uno, estamos hablando de la ubicación, pero específicamente, y, eh, creo que por aquí me lo van a decir, dice Ana Gima, al lugar y al contenido. Vaya, separemos dos cosas, como les digo, cuando estemos hablando en este caso de las referencias relativas, vamos a estar haciendo énfasis en su contenido, ¿Sí? Ahora, cuando, ahora, ahora, cuando hablemos de una referencia absoluta, entonces, estamos hablando de la ubicación, o sea, específicamente de la celda a uno, indistintamente tenga o no tenga contenido. gracias Ana Yilma y ya vamos a ver otro tipo que todavía no lo hemos mencionado entonces dice por acá las referencias son como direcciones dentro de un libro de Excel que permitirán a las fórmulas encontrar cualquier celda y obtener su valor escuche bien, cualquier celda y su valor para utilizarlo en cálculos entonces realmente estamos obviamente haciendo énfasis en las absolutas, en la ubicación y en las relativas en el valor bueno esto cuando lo veamos en la práctica lo van a entender un poquito más fácil entonces como dice acá podría ser que usted haya escuchado lo que son las referencias absolutas y relativas entonces nos vamos a dedicar con tiempo a tratar de diferenciar porque es importante que entendamos que hay tres tipos de referencias, las referencias absolutas, las referencias relativas y también existe una combinación de ambas que conoceremos como las referencias mixtas bien vamos a hablar ahora solamente de la relativa y es que son las que más utilizamos en Excel porque es donde nosotros hacemos énfasis en la relación de una fila y una columna y ahí es donde nosotros ubicamos un elemento esto quiere decir de que prácticamente al final nosotros copiamos una referencia relativa a otra celda podría decirse verdad o en este caso también puede que Excel ajuste automáticamente su columna y su fila al momento de que nosotros podamos mover el contenido si déjeme decirles de que cuando nosotros hacemos eso verdad eh bueno creo que vamos a voy a tratar de explicar un caso práctico verdad además del que ustedes tienen en la plataforma para que ustedes vean el funcionamiento de las relativas y de las absolutas entonces vamos a comenzar como decíamos a identificar la referencia relativa y lo cual es muy fácil la referencia relativa es llama nada más a la combinación de una fila y una columna es decir A1 es una referencia relativa B2 A9 J7 XD99 todas esas son referencias a celdas de carácter relativa entonces usted me dirá bueno profe ¿y cómo podemos nosotros entender a simple vista que estamos hablando de una referencia relativa? lo van a comprender cuando veamos la absoluta porque ahí ustedes van a ver cuál es el el elemento que hace diferenciar a una referencia absoluta de una relativa y por acá estamos viendo un ejemplo donde se está multiplicando el valor de A1 por 2 en una pequeña fórmula ¿sí? en esta parte estamos viendo nosotros ¿verdad? tenemos lo que es A1 ¿sí? que no sabemos el valor que tiene porque solamente estamos viendo la referencia relativa y está siendo multiplicada ¿por quién? por el número por el número 2 ¿vean? entonces ¿sabemos cuánto vale el valor de A1? no ¿verdad? no sabemos pero lo que sí sabemos es que se está multiplicando por un valor numérico en matemáticas ¿cómo alguien se podría acordar cómo se le llama al elemento que podemos ver de forma numérica dentro de una operación? ¿quién se recuerda? acuérdense de las funciones vaya en matemática cuando teníamos AX más BX perdón AX cuadrado más BX más C ¿quién era C? ¿o qué era C? una constante correcto entonces acá nosotros podemos decir o establecer que en este caso este valor numérico puede ser constante porque yo puedo tener A1 puedo tener B1 C1 D1 y ese valor de A sí no sabemos cuál es su valor pero este sí porque es constante ¿sí? entonces ya tenemos otra forma de diversificar dentro de lo que sería una función ¿sí? estos elementos nos van a servir bastante ok seguimos entonces por acá tenemos que así como es sencillo de referirnos a una combinación de una letra con un número ¿verdad? aquí lo estamos viendo en el ejemplo ¿verdad? vemos que B1 tiene una ¿qué tiene B1? a ver ¿quién me dice? para que me ayuden acá ¿qué tiene B1? B1 ¿qué tiene? ¿tiene una? una referencia ¿qué es? la acabamos de ver ¿es una referencia? ¿Re? Relativa Relativa aquí está miren esta es la referencia relativa bueno marqué el igual el igual no acuérdense que aquí este estoy haciendo una operación y recordemos que toda operación comienza con el signo igual entonces la referencia relativa es solamente a 1 y en esta fórmula ¿a qué operación estoy haciendo énfasis? a ver hay una multiplicación correcto a los dos que me ayudaron a contestar estamos haciendo énfasis a una multiplicación estamos diciendo que lo que esté en a 1 ¿qué va a pasar? se multiplique por por 2 por 1 ¿cómo le llamamos a esta? ¿cómo le llamamos al 2? constante constante correcto muy bien entonces estamos viendo acá que tenemos una referencia relativa que está haciendo está llamándome al valor que tiene a 1 ¿sí? y lo va a multiplicar por 2 entonces aquí me da como resultado 20 estamos bien ¿cuánto me daría en el siguiente Ángel? 30 muy bien me va a dar 30 ¿por qué? porque ahora ya no va a ser a 1 ¿cómo sería la siguiente la fórmula? de 2 por 2 no estamos tomando la columna A clara de luz A2 perdón muy bien A2 ajá por 2 ¿verdad? muy bien excelente entonces y ahí vamos y en este 20 ¿cuánto sería? 40 40 excelente luego sería 50 y por último sería 60 si no me equivoco ¿verdad? muy bien excelente Marvin por ahí ok entonces queda claro el uso de la referencia esto ya lo habíamos visto o usted ya lo ha utilizado podría ser en su trabajo ¿verdad? este tipo de elementos donde llamamos a una celda con un nombre y un apellido a través de una letra y un número ¿verdad? y hacemos alguna operación para utilizarla ok muy bien entonces en este en este aspecto creo que no hay no hay donde perderse ¿verdad? entonces ahora bien ¿cuáles son los beneficios de la relativa? veamos fíjense bien que los beneficios de la de la referencia relativa los observamos al momento de que copiamos hacia otra celda y aquí está el ejemplo miren vean yo solamente hice la primera eh operación y obviamente copié esa operación en las demás celdas ¿sí? y eso me permitió realizar una operación masiva ¿sí? entonces este tipo de referencias nos ayuda a hacer operaciones eh mucho más rápido a través del copiado de fórmulas las referencias se actualizan es decir si en la primera fórmula yo usé a1 al arrastrar en la en esa misma columna lo que va a suceder es de que el valor numérico se va a alterar y se va a alterar ¿de qué manera? ah o sea que si yo estoy en la fila 2 ya no va a ser a1 sino que va a ser a 2 y en la siguiente va a ser ya no a1 sino que ni a2 sino que a 3 y así y así sucesivamente conforme nosotros vayamos copiando la fórmula inicial en las demás celdas entonces Excel Excel antepone o sea digámoslo así no podríamos hablar en términos algo futuristas diciendo de que Excel se anticipa ¿verdad? si yo estoy fíjense bien me ubiqué al hacer la fórmula con a1 cuando yo arrastre esta fórmula o la copie en las otras celdas si aquí era a1 como lo como lo muestra la fórmula al inicio en la lámina anterior entonces en la fila 2 ya no va a ser a1 ya no va a ser a1 sino que va a ser a2 y en la siguiente a3 y así sucesivamente si nosotros hacemos un arrastre de fórmula o un copiado de fórmula en otras celdas ¿sí? no sé si esto se ha comprendido hasta el momento con las referencias relativas vamos a ver si hay alguna duda ¿preguntas? ¿dudas? ¿no hay? Carlos una situación dígame yo hay veces he tratado de regalar porcentajes algunas veces al bajar la fórmula hacia abajo la relativa se me distorsiona siempre tengo que aplicarle f4 para que no se me distorsione ajá bueno vaya primero habría que permítame permítame un momento este dejemos apagados los micrófonos por favor verdad para para que no interfiera con las preguntas o dudas que se tengan ¿verdad? ¿puedas? ¿puedas? permítame vaya con la pregunta Ricardo bueno habría que ver primeramente de dónde o cómo es que está construida la fórmula que usted arrastra para que se le desconfigure al momento de hacer obviamente el copiado eso también se suele dar fíjense bien que cuando usted por ejemplo en la primera casilla tiene un elemento que está en un formato y las otras celdas tienen otro formato ¿sí? me doy a entender o sea un ejemplo digamos que yo estoy trabajando porcentual como usted lo decía Ricardo y las celdas que están abajo de donde yo estoy trabajando están en un formato de fecha y hora por ejemplo entonces al arrastrar y realizar la operación posiblemente coincida en alguna manera con algún tópico de la del formato que está por debajo entonces por eso es que se le desconfigura a usted y entonces permite mostrar información errónea ¿sí? entonces lo que hay que verificar ahí es que las celdas si usted está trabajando en un archivo que le han pasado verificar si las celdas donde está haciendo el copiado de fórmulas no tiene algún formato ya preestablecido ¿estamos? eso es lo que hay que revisar ok vaya muy bien bueno entonces vamos a seguir por acá ¿alguna otra pregunta? porque esa pregunta es muy 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 importante la que nos hizo el compañero porque a veces cuando uno hace algún copiado ¿verdad? entonces suele darse de que las celdas me tiran información donde usted dice bueno pero esto no es lo que yo necesito o no es lo que yo había pensado que me iba a mostrar ¿verdad? entonces obviamente pasa esa situación sí ya ya le aparece Lucía ahorita estoy compartiendo la presentación ok muy bien ¿alguna otra pregunta? no seguimos entonces bien veamos entonces cuando hacemos por ejemplo también acá en este ejemplo dice en cambio el automático en la referencia podría suceder que al copiar la fórmula hacia abajo la referencia aumenta la misma cantidad de filas al copiar la fórmula de la celda B1 por ejemplo a la celda B2 nos movemos una fila hacia abajo y por lo tanto la fila de la referencia también aumentará en 1 es lo que les estaba mencionando hace un momento si yo estoy en la fila en la fila 1 cuando pase y copie algún elemento hacia la fila 2 o las subsecuentes obviamente el elemento de la fila obviamente va a verse modificado o sea se va a aumentar al copiar la fórmula hacia abajo no hemos cambiado la columna sino que obviamente solamente ha sido la referencia y ahora se considera el siguiente ejemplo donde podemos ver nosotros una fórmula bueno aquí es una función donde vemos una sumatoria verdad de ventas total por mes verdad si ustedes se fijan yo acá tengo desde B1 perdón desde B2 hasta B6 si ok entonces permítanme si entonces vamos a a ver nosotros de que el el elemento que estamos sumando es un rango ahora estamos hablando de un rango pero siempre son referencias este relativa verdad si entonces esta fórmula esta función perdón yo la puedo arrastrar para obtener los diferentes valores que se muestran acá y obtener las las sumas totales si entonces puedo hacer el arrastre y usted vería prácticamente lo que nosotros obtendríamos voy a abrir mi excel permítanme un momento verdad vamos a tengo a la mano este hace poco tuve un problema con mi computadora le estaba mencionando algunos compañeros por ahí verdad este y varios archivos como se llama se me me tocó eliminarlos por cuestiones de virus si entonces vamos a hacer los siguientes si gustan yo en este momento voy a hacer lo que les lo que les invito a hacer vamos a copiar lo que es esta tabla si le vamos a poner producto uno producto dos voy a poner desde enero hasta si me hasta abril creo que es enero febrero si marzo y abril voy a cambiar a mi hoja electrónica me confirman por favor me confirman si se ve si se ve ok entonces vamos a a trabajar acá con cinco productos verdad y si ustedes pueden ir comenzando con el digitado verdad me ayudaría mucho acá entonces voy a colocar 780 560 890 9 este vamos a ver 235 yo estoy poniendo números al azar una pregunta muy bien entonces voy a colocar como les digo estos al azar para poder este perdón avanzar un poco sí con los números que tenemos no van a ser los mismos que aparecen en la presentación porque no los he tomado de ahí vaya muy bien este vamos a hacerle vamos a ponerle aquí un formatito verdad a la tabla muy bien entonces yo lo tengo acá y bueno vamos a empezar con esto una de las funciones básicas que vamos a ver acá en este curso verdad es la de la de sumatoria sí la de sumatoria sí entonces lo que vamos a hacer es esto vean vamos a comenzar con el signo igual y vamos a poner la palabra suma sí y aquí lo que nos pide son una serie de de celdas o rango de las mismas donde nosotros queramos obtener el resultado sí entonces yo lo puedo hacer de dos maneras uno escribiendo el nombre de la celda inicial dos puntos y la celda final o o con el mouse a mí se me hace un poco más fácil hacerlo con el mouse le damos acá selecciono desde B2 hasta B6 y obviamente Excel me muestra lo que sería en este caso prácticamente qué es lo que me mostraría prácticamente la selección que yo he hecho sí cierro paréntesis y le doy enter miren sí entonces ahora lo que hizo mi función es sumar sí realizó una suma sí de quienes de los valores desde A desde B2 hasta B6 ok muy bien entonces usted podría fácilmente venir y hacer la suma de forma manual pero nosotros la podemos hacer acá esta es la que tiene mi fórmula vean en este caso es una función perdón acá tengo mi función entonces me posiciono sobre ella vean por favor y me coloco en esta parte de acá le doy un clic sí y luego muevo el mouse tantas veces sea necesario hasta donde yo considere que necesito aplicar la función para sumar en este caso es hasta la columna que finaliza ya por el 567 entonces la muevo miren y Excel está moviendo como un cuadrito sí al soltar el mouse vemos que ya se realizaron operaciones pero vean lo siguiente como como se dio acá B2 B6 pero en la siguiente form en la siguiente función ya no va a ser B2 B6 como sería la suma o la como iría la función desde donde hasta donde de C2 hasta C6 correcto miren miren la fórmula la función acá cambió porque cuando yo hice el arrastre verdad obviamente lo que hizo la función el Excel fue ya no tomar la columna de B2 C6 B6 sino que la que está a la par que es C2 C6 y así si seguimos en la siguiente miren la columna D2 D6 E2 E6 miren si entonces obviamente eso es parte de lo que nosotros estábamos hablando con respecto a las referencias eh relativas si ok preguntas hasta acá tienen alguna pregunta no muy bien a esto recordemos que como es dinero verdad vamos a hablar de dinero venimos aquí y le damos formato moneda verdad pero a veces a mí me gusta más que todo contabilidad porque me separa el signo de dólar y se ve un poco más ordenado verdad muy bien vamos a seguir con la presentación entonces veamos si hay alguna pregunta ok se entendió esto del arrastre en este caso de una función porque este es el total por mes si y si ahora me piden el total por producto desde enero hasta abril entonces aquí le voy a poner total miren bien y como le di un formato de tabla inteligente entonces obviamente me agregó este solamente con escribir la palabra total entonces acá vean lo que voy a hacer igual suma si vamos a hola vamos a seleccionar desde B1 B2 hasta E2 miren cerramos paréntesis y le damos enter y vean lo que pasa cuando aplicamos también tablas inteligentes le vamos a dar enter y vean lo que pasa con toda la tabla con toda la columna de esas de esas seis restantes que aparecen ahí vean lo que va a pasar a ver qué pasó señores alguien me podría comentar qué es lo que qué es lo que pasó se auto complementó complementó cuando ustedes insertan una tabla desde acá desde el elemento insertar tabla o desde dar formato cualquiera de estas Excel convierte este elemento en una tabla inteligente vean aquí le voy a decir por qué sé que es una tabla inteligente primero porque aparecen estos botoncitos acá que son filtros y segundo acá en diseño de tabla cuando yo selecciono toda la tabla me aparece este menú que se llama así diseño de tabla me aparece que tiene un nombre llamado tabla 1 entonces ahí yo sé que estoy trabajando con una tabla inteligente y bueno más adelante se va a ir dando cuenta a qué me refiero con eso de tabla inteligente entonces bueno aquí le podemos aplicar algunos elementos nosotros negrita más tamaño para ver el total esto de acá suma lo mismo que esto de acá podría ser ver quiere ver por acá 11.363 y esto suma obviamente 11.363 perdón ok excelente muy bien muy bien si lo va haciendo conmigo mucho que mejor esto esto va a ser mucho más fácil verdad que ustedes lo puedan comprender porque lo vamos haciendo todos al mismo tiempo igual la siguiente explicación vamos retorno a la presentación seguimos bueno por ahí está la conclusión de la fórmula que ya la hice en vivo con ustedes para que ustedes vean solamente que los montos son distintos verdad esa lámina la pueden revisar ustedes y la pueden hacer para ver si les sale como está ahí algo muy importante que el copiar la fórmula a una columna diferente la referencia relativa dice modifica su columna si yo vengo a lo que hice hace un momento verdad si decía sumar B2 B6 al arrastrar hacia la derecha ya no es B2 B6 sino que si es en la columna C C2 C6 si es en la columna D D2 D6 y así sucesivamente entonces las referencias relativas permiten a Excel modificar las columnas y las filas al momento de copiar la fórmula a otras células y obviamente el cambio será como lo dice relativo a la cantidad de columnas o filas a las que se haya desplazado si quiero terminar por acá para hacer el ejercicio por último vamos con las referencias relativas si perdón absolutas y es que las referencias absolutas al contrario de las relativas las absolutas no son son inamovibles es decir no permiten que Excel al ser arrastradas se modifiquen estas referencias permanecen fijas y sin importar la cantidad de veces que usted las copie obviamente la referencia siempre va a ser la misma obviamente para hacer una referencia absoluta necesitamos anteponer un símbolo a ver el símbolo que debemos de anteponer en este caso es el signo de de dólar correcto gracias para los que contestaron ahí ¿verdad? entonces si usted pone dólar a dólar uno entonces la referencia a uno ya no es una referencia relativa se convirtió en una referencia absoluta ¿sí? es decir que aunque yo arrastre esa fórmula ¿verdad? o una función con una referencia absoluta esa referencia no se va a cambiar ni la letra ni el número por más que lo mueva a la izquierda por más que lo suba por más que lo baje no lo voy a poder modificar porque es una referencia absoluta ¿sí? ahora tenemos acá el caso del ejemplo anterior a uno por dos pero ahora se convirtió la referencia relativa en una referencia absoluta absoluta entonces ¿qué quiere decir acá? siempre fíjense bien en la anterior era a uno por dos y me daba esto luego en la siguiente era a dos por dos y me daba otro valor a tres por dos y me daba otro valor a cuatro me daba a cuatro por dos y me daba otro valor a cinco me daba otro valor ahora no cuando se convierte en una referencia absoluta aquí sería esto luego sería esto o sea al final estamos multiplicando siempre a uno por dos miren aunque lo haya que arrastrado en la dirección hacia abajo ¿sí? ¿por qué? porque a uno es una referencia absoluta ¿sí? estamos veamos ahora que en esta ocasión tenemos como resultado en todas las filas el valor de 20 porque la columna en la columna B porque la referencia permaneció fija aún después de haber copiado la fórmula hacia abajo entonces esto nos indica que es una referencia absoluta o sea que no se puede mover ¿sí? cuando usted arrastre una determinada celda en otras celdas ya sea inferiores o al lado derecho las referencias absolutas son muy útiles cuando queremos que una celda o una fórmula haga referencia a una celda sin importar como nosotros nos movamos y cuando combinamos las referencias absolutas con las relativas es lo que les mencionaba hace un momento nace lo que conocemos como una referencia mixta ¿sí? por acá creo que ¿verdad? se está haciendo vean este ejemplo que tenemos acá donde tenemos producto tenemos pesos tenemos dólares y el cambio en pesos si gustan hagámoslo ¿verdad? vamos a abrir otro Excel por acá ¿verdad? voy a hacer lo más más grande y vamos voy a poner producto del 1 al 5 no sé si lo están viendo producto 1 vamos producto 2 igual al del 1 al 5 y dólares USD y pesos ¿ok? el tipo de cambio está en E2 ¿sí? tipo de cambio y el peso está a 16.50 ¿ok? bueno es un decir ¿sí? no se preocupen ahorita les comparto bien ¿me confirman si ven mi pantalla por favor? si ven mi libro de Excel si se ve ok gracias no la había compartido hace un momento entonces tenemos que el producto 1 bueno vamos a hablar acá de 150 dólares o vamos a hablar de 200 225 100 396 y 451 entonces necesito convertir estos valores en pesos donde un dólar equivale a 16.50 en pesos mexicanos ¿sí? vamos a ver si podemos encontrar el formato de moneda para pesos mexicanos no me recuerdo sería este vamos a ver si lo tiene por acá permita en un segundo mx dejamos para no ponerle USD esos son dólares creo que no tiene esa opción no lo tiene lo voy a poner pero ustedes saben que estamos convirtiendo ¿verdad? porque arriba lo va a decir de dólares a pesos mexicanos ok por aquí le voy a poner dólar mexicano ok si ese sería y lo voy a compartir acá también va muy bien excelente entonces vamos a ver acá lo que yo necesito ahora si ustedes lo están haciendo conmigo excelente vamos a convertir esto nuevamente en una tabla inteligente la tabla inteligente se conviene se puede aplicar ya sea desde dar formato o desde insertar lo voy a hacer ahora desde insertar le damos a aceptar esto solamente se lo se lo lo dejamos ahí ok muy bien entonces veamos lo que yo necesito es multiplicar esto por esto y ponerlo acá ¿sí? fácil esto por esto y acá veamos la fórmula igual me ayudan por favor ¿sí? ¿cómo sería la 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 fórmula veamos igual el valor de dólar está en qué en qué celda B2 muy bien B2 por el valor de cambio ¿cuál es en dónde está el valor de cambio? E2 correcto E2 miren hasta ahí está todo le damos enter miren ahora bien se recuerdan que estamos trabajando con una tabla inteligente entonces automáticamente me generó los demás elementos por medio de la fórmula que yo hice acá pero pero ¿y por qué 200 dólares al cambiarlos me da cero dólares? ¿por qué creen? ¿qué creen que pasó ahí? la fórmula cambiándolas todavía no la ha hecho absoluta esto es lo relativo correcto correcto la fórmula está en función de de relativas perdón ¿sí? entonces debemos hacerle un cambio a este a esta fórmula ¿a quién debemos cambiar como absoluta? ¿a B2 o a E2? B2 B2 A E2 ¿por qué? porque es el valor que no se va a cambiar mientras yo ejecute la multiplicación le voy a dar un tip para cambiar automáticamente sin andarle escribiendo el signo de dólar a la a la a la referencia pulse F4 ¿sí? y automáticamente le va a poner los dos signos de dólar si le vuelve a pulsar F4 la convierte en mixta de cambiante de columna si le vuelve a dar F4 la hace cambiante para la fila y si la vuelve a presionar le quita los dos signos de dólar y la convierte en una referencia relativa volviéndolo a hacer F4 para absoluta total ¿verdad? esta es una mixta cambiante de columna esta es una mixta cambiante de fila ¿verdad? y esta es una relativa volvemos a absoluta ¿bien? ahora le voy a dar enter y vean lo que sucede con las elementos de abajo miren ¿sí? entonces ahora aquí vean B2 E2 pero en la de abajo es B3 y E2 o sea cuando yo arrastré E2 ya no cambió se quedó fija en la fórmula miren ¿sí? ¿preguntas? ah muy bien correcto Marvin gracias ¿sí? entonces esto ya nos queda a nosotros ¿verdad? para que podamos utilizarlo en nuestras en nuestras diferentes actividades dentro de una hoja de cálculo en Excel ¿preguntas? Carlos a mí me tira un problema de error cuando hago esto o sea me cuadra todo en la tabla aquí aquí o sea todo pero acá me tira en la columna 2 me tira un ícono donde dice que hay un problema aquí en 3300 en este ajá y me dice deshacer me dice deshacer columna calculada mantener la creación automática de la columna y control de opciones de autocorrección vaya hagamos vaya revise esta fórmula en esta celda Ricardo en la primera en la C2 revise que esté igual igual B2 asterisco dólar E dólar 2 y me le da enter automáticamente si había una desaveniencia en esta fórmula todas van a cambiar nuevamente revise vamos a ver alguien más tiene alguna duda alguna pregunta me gustaría que volviera a repetir el tip por favor ah ok bueno lo voy a hacer con una con una letra por acá lo vamos a poner B2 uy B2 si el tip es que en su teclado ubique la la tecla F4 si usted está encima ya sea o antes o en medio o después de la de la celda en este caso B2 si usted pulsa F4 automáticamente se le hace una referencia absoluta si si le vuelve a dar F4 se le convierte en una referencia mixta con cambio en las columnas si le vuelve a dar F4 hace una es una este referencia mixta pero con cambio en la fila y si le vuelve a dar una cuarta vez la convierte nuevamente en una referencia relativa ok ángel estamos sí sí gracias ok muy bien vaya para los que verdad para la tarea de hoy recuerden es hacer estos ejercicios verdad el ejercicio este de acá y el ejercicio este que les acabo de de hacer y si pueden subir en esta misma hoja de cálculo el que está en la plataforma no me recuerdo no me recuerdo este cómo está dispuesto en la plataforma pero el ejercicio de la plataforma verdad lo revisan verdad y puedan ustedes también ahí poder ponerlo para la sesión número 5 ok vamos a ver eso lo corroboro permítame un momento aquí quiero ver está un poquito lento lento muy bien ah ok si aquí les han dejado un archivito aquí que dice plantilla de actividad de sesión 2 verdad y está este yo les iba a dejar uno parecido a una planilla de pagos algo así como esto vean numeral código nombres apellidos sueldo luego aquí IS AFP FSB uy FSV FSV renta vamos a ver si lo podemos hacer el día de mañana verdad para dejarlo para que nos nos quede esto bien bonito verdad a ver si se los se los se los logró hacer un poco con más calma verdad lo que trataríamos es que el seguro es el 3% el AFP es el 6.25 el el de la este creo que es el 10 el 7 y este es el 10 entonces la idea es que usted ponga el sueldo ahí por ejemplo que 350 y haga esto miren igual sueldo por y hagamos esto absoluto miren si entonces de 350 el 10 el 10.5 es el 3% de ese salario luego lo mismo acá miren esto por esto y F4 vean y tenemos 28.8 75 vamos a arreglar de ese eso de estilos si alguien lo puede avanzar no hay sería más que excelente y le damos acá igual el sueldo por el 7% y es 24.50 y esto es dinero verdad entonces no solo le ponemos contabilidad para negar los lo que están después del punto 88 en este caso para la renta alguien sabe cómo se calcula la renta de acá en El Salvador va a depender de algo verdad hay una tabla de acuerdo a los ingresos que tiene cada persona así es el porcentaje que paga correcto pero si en este caso le vamos a poner un estimado y vamos a vamos a ir avanzando con algo por ahí si el sueldo es de 400 o mayor le vamos a aplicar el 10% esto sería igual a esto por el 10% si esto sería dinero dijimos verdad pero si es menor de 400 entonces no le vamos a aplicar el descuento de la renta entonces aquí tendría que ser 0 dólares pero ahí vamos a usar una fórmula que más adelante se la voy a proveer ok muy bien entonces vamos a eh por donde nos quedamos por acá eh si por acá me quiere muy bien entonces para finalizar verdad eh solamente eh para finalizar solamente hacerle hincapié en la diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta verdad la referencia relativa obviamente es solo la letra y el número mientras que la absoluta está acompañada de los signos de dólar tanto al inicio como al inicio tanto de la columna como el de la el del numeral o fila verdad entonces hemos avanzado bastante el día de hoy no sé si tengan alguna pregunta alguna duda si no pues nos vamos a quedar hasta ahí espero que eh haya estado lo más ameno posible lo que es la eh la clase verdad y también pues obviamente recordarles nada más y nada menos verdad de que tienen que estar ingresando en lo que es la plataforma verdad yo sé que algunos tienen algunos casos por ahí eh tratemos la manera de ventilarlos ahí con los encargados de la plataforma verdad por ahí los van a los pueden ustedes ubicar en el chat verdad para que puedan ustedes externarles sus problemas verdad y este y no tenga no se puede no se me vayan a quedar verdad con eh esa situación por ahí también les voy a compartir el enlace de eh de la asistencia verdad y más tarde pues les estaría haciendo llegar tanto el enlace de la presentación como el enlace del video en YouTube así que les agradezco mucho su atención prestada pasen feliz noche y bendiciones ok gracias Carlos así es feliz noche qué bueno Marvin feliz noche de la asistencia de la asistencia de la asistencia de la asistencia